Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos hermosillo, son, la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano supervisó el programa de recarpeteo de vialidades, en el cruce de los bulevares Solidaridad y Navarrete. Los trabajados tendrán una inversión de 100 millones de pesos, y quedarán terminados aproximadamente la primera semana de junio. Los tramos comprendidos son, Yañez y Encinas, Olivares y Solidaridad, Avenida Navojoa, Doctor Aguilar, Boulevard Juan Navarrete, Avenida Sol Hotel, Boulevard Espaseo Río Sonora, José María Morelos, y Quintero Arce, entre otros. La gobernadora dijo que es importante señalizar bien e informar a los ciudadanos sobre las obras, para que tomen rutas alternas y no se vean afectados. E-X-P-I-R-J-A-B-R-2018 Calificar la nota, 1 Rating, Yo Expreso Repórtanos por Whatsapp 662-126-2721X Resultados de la encuesta